Peacemaker, Scorpion, Chameleon, Chameleon, The Fire Temple No puedo ignorar tu falta de disciplina, me importa una mierda lo que pienses Great Hall ¿Con qué armas eres hábil? Pistolas, cuchillas, dados peludos, casi lo que sea Hourglass Habría dado un brazo para que me crearan unos ninjas geniales Los Lin Kue no son ninjas Tu esposa es muy sexy, yo me acostaría con ella Muestra respeto, Peacemaker Chúpate esa No puedes lograr la paz matando ¿Qué se supone que haga? ¿Que use malas palabras? Entonces los retianos existen Es un mito que proviene del miedo Los satérranos no son malos Sí que lo son, son gente lagarto ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Los satérranos no hablan con engaños humano 2015 de la preparación del ropa ¡Suscríbete al canal! Gracias.